Bienvenidos a la estafa más absoluta de la NBA, Massive Ball de GMs. ¿Cómo estás Iker? Estoy bien, ya sabes que es lo que me doy a la tarde, sazonadita, pero... ¿Pero estás bien físicamente? Estoy bien, estoy confiado, sí, sí, sí. Es importante. Estoy, ¿cómo se dice eso de...? Pillando la velocidad crucero ya, para empezar. ¿Cómo te notas para decir eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no tengo los dolores estos de lumbar, que te comenté ya. ¿Cuántas personas le duele ahora mismo, entre 25 y 35 años, la zona lumbar? Está todo el mundo destrozado, todo el mundo me dice lo mismo. ¿Qué hacen? ¿Qué quiere que te diga yo? Deja de hacer, básicamente. Deja de currar. Claro. Basically. Pues mira, te puedes pillar, Iker, si estás mucho tiempo sentado, unas mesas de estas de levantarte. Sí. Ergonómicas, que tengo yo aquí. Hay días que trabajo todo el día de pie, por ejemplo. Dependiendo un poquito. Es una inversión, pero... Te ayuda a ver dónde está el Twitch, que lo tengo que mandar al grupo. Iker, la estafa que viene hoy va a ser espectacular, porque tenemos que hablar del top 20 ahora mismo actual de la NBA, pero sobre todo tenemos que dar la cara con el draft. Sí, a ver, bueno, hostia. Me lo voy a abrir. Me lo voy a abrir. Hay línea caliente. Solo quieren eso, o sea, degollarnos por el draft. Es lo que te quiero decir. Sí, los últimos picks ya ni me he enterado. Ya. Hay gente que está furiosa. Está presionando, ¿sabes? Vete pensando en los siguientes. ¿Cómo está el draft, Iker? O sea, ha terminado ya, ¿no? ¿Qué va? Si todavía quedan un huevo de jugadores. ¿Ah, sí? Igual quedan por piquear cinco y no tengo ni puta idea de todos los que quedan ya. ¿Disponibles? Problemas. Streets, estás por ahí. Sé que me estás escuchando. Oh, solo queda una elección. Solo queda una elección. O si vine yo y ya teníamos moviendo jugadores. Vale, vale. Pues solo queda una elección. Pues habrá que ver cómo tenemos el line-up, Iker. Eso es importante. Estoy ahí, estoy ahí. Me he vuelto loco y he empezado a coger pivots. Pero next thing you know, he cogido uno que... Bueno, el otro día te llamé para ver si me decías... Sí, me llamaste el viernes, que estaba entrenando. Que salía a las diez y media, tío. Pues estaba ya presionado por esta gente y dije, mira, Daniel Tice. Creo que fue esa elección. Pero luego, la de antes de ayer, la de ayer, fue uno que no tenía... Vamos, no tenía ni que preguntarte. No key. Quentin Grimes. Lo veo aquí, lo veo aquí. Escucha, yo creo que ese no es malo, ¿eh? Yo, yo... Si no tiene tema de elecciones y así, yo creo que va a ser el... El alero tributo. El jugador de banquillo más importante de los Mavericks. Titular no. Titular no, porque va a ser Craig Thompson. No van a poder poner a dos... En algún momento, sí. Clay P.J. Y, lo siento. Bien, pues como es muy pronto, no creo que entre mucha gente hoy. Aquí, early in the morning. Vamos a empezar ya con el podcast y lo dejamos grabado. Así que vamos al lío. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball 2, podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, saludos. Iba a utilizar el nuevo mote que tienes en Massive. Sí, el inquisidor moderno. Me voy a comprar... Vuestro hombre. Sazonado Moreda, a.k.a. inquisidor moderno. Cuando haya día de inquisición absoluta, me tengo que pillar el atrecho de venir aquí con una espada de templaria, una capa de esa roja tal, y vengo con el vestido oficial. Yo, Iker, estoy preparando los nuevos reels. Bueno, esto está en directo. No sé si lo debería decir, pero estoy comprando merchandising. Ya sabéis que tengo el megáfono, que no sé ni dónde. Eso te iba a decir. El otro día me acordé de la del megáfono. Tengo que recopilar todas las cosas que tengo. Me vi un vídeo, me salió un vídeo en Twitter de un programa de radio. Y salía el tío ahí utilizando un megáfono, gritando. Sí, 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 sí. Voy a... Bueno, te cuento esta historia. Bajé el otro día con mi balón, que igual hacía que no lo cogía dos años. Digo, está totalmente deshinchado. Me bajo al campo de fútbol. Entro en el campo de fútbol de los niños que tengo aquí al lado encoslada. No hablo con nadie. Empiezo a entrar por habitaciones. ¿Cómo? Hasta que encuentro el cargador este o una movida que tienen para hinchar los balones. Me lo hincho. Me viene un tío y me dice... Me da la mano y dice, venga, hasta luego. Y le digo, gracias. Y me piré. Tengo el balón hinchado. Así que... Está hinchado como mis pelotas. En el episodio de hoy. En el episodio de hoy. Vamos a hablar, chavales, del top 20 actual de la NBA. Ya sabéis que tenemos nuestra nueva web, newmassivemedia.com, donde vamos a empezar a subir ahí todas nuestras babosadas más potentes. Servidor top 20. Bicow, que sigue totalmente embriagado de las fiestas de Logroño sub-top de los equipos actuales de la NBA. Vuestro hombre, Iker Moreda... Bueno, todo lo que se le ocurra, pero principalmente la carrera por el MVP. Ya sabéis que el Excel es siempre work in progress. Respecto a lo que hay, está ahí, pero work in progress. En cualquier momento me meto ahí, se me cruza el cable y se inventa cualquier otra cosa. Iker, pero habrá que hacer una hojita en la web de quién va ganando los premios y todas estas cosas. Porque, joder, las porras habrá que llevar un histórico. Eso es obligatorio. Es más, si alguien se acuerda de cosas que hayamos hecho durante estos cinco años en Massive Ball, que me las mande. Sí, sí, es que es verdad que se te olvidan. El viernes, después de hacer... No sé cuándo fue, un día de estos, antes de ayer o el jueves. Entré en el Excel, empecé a ver lo que teníamos hecho de otros años, los porcentajes de tal, así. El cuadro de Excel de debilidades y... Sí, sí, eso hay que plasmarlo. Y no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo cómo saqué los datos. No acuerdo. Pues eso es lo mejor. A partir de ahora utilizamos esas métricas. No sabemos de dónde han salido, pero... Pero son esas facts. La gente ya está esquizofrénica en el chat. Juan Forol dice, los pistos este año quedan sextos y leques tanquean a saco. Jamás. Ni una ni otra. Juan Forol, échale huevos, píllate la suscripción y déjalo grabado en la web, si tienes pelotas. Pelotas tal cual. Bien, top 20. Luego, vamos a hablar. Juan Forol te hace el upgrade y te dice, el Ebron no juega ni 40 partidos. Pues, uff, haciendo amigos. Bien. Eso. Vuestros hombres, The GMs, porque este programa ya es The GMs, los domingos The GMs. Están seleccionando a sus jugadores en la Liga Fantasy que tenemos. Solo queda un piqueo de draft. Hemos hecho un equipazo de la hostia. No nos han dejado utilizar nuestras estratagemas. Nos están haciendo incluso propuestas de traspaso. Que no voy a decir nada, pero que sepáis... Yo de eso no me entero. ¿Cómo crees? Y te lo mandé el otro día. Espérate que lo puedo mirar aquí. Bihou. No. ¿Ah, Bihou? No sé si no lo sabía yo, pero te mandé uno de un tal... Ah, no. ¿Eh? Es un mensaje de Oscar. Pero hay una persona en especial, no vamos a decir mucho más, pero hay una persona en especial que quiere en especial un jugador nuestro. Ah, sí, ya sé cuál. Ahora sí, ¿no? Ya sé cuál. Le hicimos el Double Down y no entró. Fue el... Fue el... O sea, el modus operandi... El mismo que cuando aquí hacemos... Nos ponemos ahí con la careta de advisory y tal y vas a la puerta de no sé quién y dices ¡Eh, quiero a este tío! Make no mistake Double Down. Me das tú a tu mejor jugador y te doy yo un pique. Es que a lo mejor sería, oye, que no sé cómo acabó la cosa, pero que al final yo les di esto. Eso sería increíble. Escucha, eh... Tenemos que empezar a plantearnos ya a quién les... Pedimos traspasos o algo así. O sea, hay que empezar a preparar la estrategia. Pero bueno, igual la estrategia la podemos hacer hasta... En directo. Y la gente dirá, ay, pero entonces van a saber lo que quieren. Eso es lo que igual queremos nosotros que sepáis. Así que ojito. Bien, y luego después de esto obviamente tenemos línea caliente. Porque nosotros en algunos piqueos hemos tardado pues como 4 horas y había que hacer como 300. Entonces la gente se estaba calentando mucho. Así que nada. Línea destructiva, correcto. Streets, vamos al lío. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más hip-ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Bien, chavales. Vamos a dar el pistoletazo de salida al episodio con top 20 jugadores de la NBA según vuestro hombre John Ball. Y básicamente va a ser según vuestros hombres de James, Iker Moreda y John Ball. Porque básicamente yo creo que muchas de las cosas que he puesto aquí Iker las piensa también. Lo que pasa es que hay que tener pelotas para ponerlas. Entonces, vamos a irnos directamente a la página. Que por cierto, compartir pantalla. Ahora que esto sí que lo podemos compartir porque es nuestra puñetísima web. Entonces, vamos al lío. Vale. Compartir. Se está viendo bien, ¿no? Ahí estamos. Ahí tenemos nuestros jugadores. Tenemos del 1 al 20. El 1, ya sabéis que para mí siempre va a ser Luka Doncic. Y el último, un poco dinamita. Chet, hombre. Por cierto, que esto lo tendremos que meter en algún momento. Vamos a hacer un pequeño parón para el espacio publicitario. Iker es de nuestro patrocinador. Como cuando te estás escuchando los podcasts de Winkhoes. Que de repente te meten ahí. Sí, sí. Si ha descrito mierdas y cosas así. Bueno, por lo menos nosotros no nos asociamos. Así que nada. Nosotros vendemos el humo dentro del episodio. Ahí, ahí, ahí. Dentro patrocinador. Estamos de vuelta. Chavales. Top 20 de la NBA ahora mismo. Vale, Iker. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por arriba o por abajo? Yo creo que es más lógico por arriba, ¿no? Sí. Venga. Bien, vas a golpearme, ¿no? Número 1, Luka Doncic. Número 2, Nikola Jokic. Supongo que me dirás lo de siempre, ¿no? Para mí el mejor es Jokic. No hay nada que decir, ¿no? Ahí. Yo creo que no hay mucho debate. Creo que es algo... No sé si te diría palpable, pero... Yo lo que le he visto hacer ya es Jokic en las últimas tres temporadas. Te lo dije en un momento de Calentón, pero creo que es un prime que pocos jugadores le hemos visto llegar a eso. Y para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo. Y te diría que varios escalones por encima del segundo. Bueno, yo lo acepto, pero confío en que Luka Doncic haya dejado de tomarse de cervezas, ¿sabes? Entonces, en cuanto llegue ese momento, no habrá ninguna duda. Pero bueno, como yo tengo esa pedrada, lo voy a mantener, aunque acepto que Nikola Jokic probablemente lo sea el número 1. Número 3, Giannis. Y número 4, Sheiklips Alexander. ¿Quieres hacer un intercambio ahí o no? Que digamos los cuatro principales que todo el mundo tiene en la mano. Yo si tuviese que ahora hacer un top 3, pondría Luka y Jokic, están en el 1 y el 2. Y el tercer mejor jugador del mundo para mí sí que es Giannis. Vale, hasta aquí yo creo que no hay ningún problema. Pero ahora yo te voy a golpear. Que realmente sería tú el golpeo hacia mí, pero como ya te he visto venir, supongo que estarás de acuerdo con lo que viene. Si Nikola Jokic hizo lo que hizo en el Mundial, o sea, en los Olímpicos, y nos quedamos flipando, que a poco se carga él mismo solo a Estados Unidos, entonces lo que hizo LeBron James tendrá que valer para algo. Número 5, LeBron James. ¿Qué dices? A ver, yo voy a dar aquí mis duras aclaraciones. Que LeBron James esté aquí quinto no influye en lo que hemos visto en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos para mí han sido una ratificación de algo que yo estaba viendo, al menos analizando temporada tras temporada. Si solo nos quedamos con lo de esta temporada y quitamos estos factores externos que nos hacen mirar con otros ojos y sacar otras conclusiones distintas. El tema de edad y estas cosas, contratos y así. Yo lo que he visto en temporada regular, LeBron es uno de los 5, 6, 7 mejores jugadores de la NBA. Con lo que he visto en la temporada regular, independientemente de luego cómo queden los Lakers, porque evidentemente un jugador por sí solo no te puede meter a un equipo tercero de conferencia. Y esto, bueno, sí, Jokic Prime, LeBron en su pick de rendimiento en los Heat y en los Cavaliers, que bueno, con los Cavaliers en 2009 era un equipo de 66 victorias. Se fue LeBron, fue un equipo de 15 victorias, con el mismo roster. Con el mismo, salvo LeBron. Evidentemente, LeBron está años luz de ese rendimiento, ¿no? Pero yo con lo que he visto en la temporada, y sobre todo, aunque no es un extracto muy amplio de partidos para sacar conclusiones definitores, pero sí para añadir a lo más o menos lo que vas viendo durante la temporada, lo que vi en primera ronda contra el mejor equipo de la NBA, que para mí siguen siendo los Nuggets, al menos la temporada pasada, ahora con las bajas que han tenido, la de que en Davies Caco es muy sensible, y está por ver cómo consiguen volver a engranar todo y tal. Lo que vi yo de LeBron James en esa serie, para mí fue increíble. O sea, fue otra demostración de que seguía siendo uno de los cinco mejores jugadores de la NBA. O sea, es que estuvo a la altura de Jokic. Es que estuvo a la altura del mejor jugador del mundo hoy día. Hoy día. O sea, por eficiencia, puntos o momentos determinantes, estadística, sensación en partido de dominancia, el efecto miedo este que siempre ha tenido LeBron, y estas cosas. Y lo que he visto en los Juegos Olímpicos ha sido la prueba del algodón, que es, con los 11 mejores jugadores estadounidenses en el equipo, LeBron ha sido el mejor. O sea, ha sido claramente el mejor jugador del equipo. Claramente. Y no una conclusión final que hayamos sacado cuando ha terminado los Juegos de París y LeBron ha sido el MVP, que por cierto, para mí tenía que haber sido Jokic, y todas estas cosas. Es que cuando inició el training camp este que hacen siempre en Las Vegas, en la Universidad de Las Vegas, hicieron una votación interna típica de estas, como la que suelen hacer a todos los GMs y estas cosas que nos molan mucho. Hicieron una encuesta a los propios jugadores del equipo, a los 12, bueno, realmente eran más, porque estaban todos estos jugadores que... No estaba Cooper Flagg, Lasto Angalo, y esta gente que va un poco para poder hacer los entrenamientos de 5 para 5 y tal. LeBron fue el jugador más votado. O sea, LeBron fue votado como el mejor jugador del equipo. Por sus propios compañeros. Y ahí, es que claro, qué poder triste, tío. Nadie va a querer... Le tienen miedo, no quieren votar por otro porque es LeBron y es un manipulador de estas cosas. Llega la hora de la verdad, puño en la mesa. Amistosos, demuestra que es el mejor. Juegos Olímpicos, envipio los Juegos Olímpicos. Es que sigue siendo el mejor jugador de esos 12 que fueron ahí. Es que es así. Es así. Entonces, para mí, LeBron James es el mejor jugador estadounidense right now. Por lo tanto, los únicos cuatro jugadores que pueden estar por encima de él son jugadores que no son estadounidenses. Donchich, Jokic, Giannis y Shea. Bueno, yo creo que está claro. Yo no tenía ninguna duda. Yo, es más, durante la temporada ya os estaba avisando. Sigo pensando que LeBron James está en nivel élite. La gente, no sé qué. Pero lo pensaba hace dos años también, cuando empezó a bajar y tuvo la lesión y tal. Esto sí que es una realidad. El LeBron James de 2024 está a años luz. Ya no del peak de rendimiento de LeBron, que podría ser, pues no sé. A mí no me parece que esté tan alto, o sea, tan lejano. Está muy lejos del de 2020. Está lejos del 2020. Y está a años luz del peak de LeBron. Eso es así. Pero es que el peak de LeBron ha sido tan dominante que incluso un LeBron en declive le sigue dando para estar dentro de los mejores jugadores de la NBA. Y repito, LeBron esta temporada, por rendimiento en mano, tendría que haber sido first of the NBA. Tendría que haber sido first of the NBA. Y ha sido Taito. Y ha sido Taito. El jugador número 11 del equipo estadounidense. Bueno. Iker, número 6 en la lista. Joel Embiid. Yo te pregunto. ¿Debo poner, o debemos poner a Stephen Curry o a Kevin Durant por encima de Joel Embiid? Bueno, por partes. Uno, Curry. Creo que sí. Curry creo que sí. Curry debe estar por delante de Joel Embiid. Yo no lo tengo tan claro eso, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho, con Curry voy a aplicar la misma teoría que con LeBron. Realmente, lo que nos ha hecho pensar que Curry y LeBron James están muy lejos de su mejor nivel, es el récord del equipo. No un rendimiento propio. Y el récord del equipo está mucho más influenciado por el equipo que tienes antes que por el rendimiento de tu mejor jugador de ese equipo. Para mí, Curry es, a día de hoy, mejor jugador que Joel Embiid por un factor determinante que para mí nunca se le da tanta importancia como realmente debería. Y es el factor estadístico que más peso debe tener. Y intenté después de... Si me dias 10 puntos, no vale para nada. Es el factor de estar sano. El valor que tiene estar sano siempre es determinante porque es lo que determina que puedas hacer tú 35-5 o hagas 0-0-0 porque es que no juegas. Y con Embiid es un resto habitual. Y lo de esta temporada ya ha sido un cachonde. Lo de esta temporada ya ha sido un cachonde. Que en febrero se lesionó y ha tomado por culo temporada regular. Entonces, un jugador que se pierde cada 2 por 3, pues un 30-40% en la temporada regular, no puede estar considerado un mejor jugador que otro jugador que pone números similares, tiene una influencia en el juego. Para mí, incluso superior a la de Embiid, aunque Embiid es más imparable, por un factor físico y demás, es una obviedad. O sea, Embiid le saca más de 20 centímetros a Stephen Curry. Pero Embiid no está disponible siempre y eso es un factor determinante. Te lo compro. Bueno, yo como preveo que yo el Embiid este año se aplicará bastante para estar sano, preveo que va a ser sexto o incluso en algún momento quinto. Pero bueno. Séptimo Curry, octavo Kevin Durant. Me vais a decidir, hay que bajar a Kevin. Vale. De momento yo no me bajo de mi burra. Ocho Kevin Durant para mí. Y aquí voy a golpear ya. Noveno, Víctor Wemby. Wembañama, para mí es noveno. Y no sé si empezar a ponerle más alto. Igual si me argumenta alguien es mejor que Kevin Durant, te diría, uf. Ahora, ahora mismo, igual si me das 20 partidos lo puedo ver. Pero bueno. Kevin Durant para mí, octavo. Noveno, Wemby. Y décimo, Anthony Davis. ¿Quieres cambiar algo de aquí? Sí, a ver. Con Gumbayama es bastante difícil porque ya sabemos que va a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no podemos rankearle por lo que creemos que va a ser, sino por lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto esta temporada en San Antonio está muy bien, pero no es un nivel superior al de otros jugadores que están muy por debajo de él en esta lista. Entonces, ¿va a estar aquí? Sí, seguro. Y probablemente más arriba. A día de hoy, con lo que hemos visto, lo podemos poner dentro de los 10 mejores jugadores de la NBA por encima de nombres como Anthony Edwards, Jason Tatum, Branson, Booker, Anthony Davis. Pero es que yo creo que aquí pecas de considerar a su equipo en su desarrollo o en su actividad. Ya, yo no estoy analizando, no estoy analizando récords de equipo, estoy analizando números que ha puesto Gumbayama esta temporada regular. Un jugador que promedia 20 puntos por partido no puede estar considerado uno de los 10 mejores jugadores de la NBA. Pero con cuatro tapones. Ya, pero no sé. O sea, Mutombo no era el mejor jugador de la NBA por promediar esos tapones. Aparte de meterte los 20 puntos, Mutombo nunca ha metido 20. No puede estar. Bueno, para mí. Tú quitarías a Wemby directamente, lo quitas. Hombre, no. Hay jugadores en esta lista que son peores jugadores que él. Vale, pues te voy a empezar a soltar a jugadores por detrás de Wemby y me dices dónde paro. ¿Es Wemby mejor que Jalen Branson? No. ¿Es Wemby mejor que Donovan Mitchell? No lo sé. O sea, que básicamente para ti estaría como quinto. O sea, decimoquinto. Sí, a ver. Es que es difícil, eh. Es difícil. Es que no estaría dentro de los... Al menos 19. Porque lo de Chell Holger a la Guita es como un porro. Julio y Randle es mejor que Holger a día de hoy. Y te acabo de sacar el nombre más random que se me ha podido ocurrir. Bueno, vamos a hacer como que Wemby no está. ¿Vale? Y seguimos. Décimo Anthony Davis, que es, digamos, el puesto que sigue ocupando desde hace casi tres años. Décimo. Once, doce, por ahí. Onceavo Anthony Edwards. Devin Booker, número doce. Y tú dirás, y Jason Taitun, número trece. Entonces. A ver. Pero escucha, que yo cuando lo hice de verdad dije, a ver. Sí, voy a generar fuego porque es un titular muy fuerte. Pero ¿de verdad creéis que tenemos que ponerle por delante de estos jugadores? Ahora hablando en serio, eh. A ver, para mí este es el... Este es el nivel realmente. Para mí Taitun a día de hoy no es mejor jugar que Anthony Edwards. Pero sí es mejor jugar que David Booker. Y el factor de que David Booker haya sido titular en los Juegos Olímpicos es un factor de fit, no de nivel. Para mí Jason Taitun no es mejor jugar que David Booker. Pero... Vale, pues es tu décimo. No que Anthony Edwards. De eso estoy bastante convencido. Y es una comparativa a la que le he dado bastantes vueltas. Y viendo un poco las habilidades que tiene cada jugador. Sobre todo la eficiencia, que para mí es el gran talón de Aquiles de Jason Taitun. Para mí Anthony Edwards es mejor jugar que Taitun. Vale, entonces aquí harías un switch. David Booker por Anthony Edwards y punto. O sea, por Jason Taitun y punto. Eso es. Pues aquí vas a tener un duro golpe. Porque Jalen Branson le he puesto décimo cuarto. Sí. Para mí Jalen Branson no es mejor jugador que Taitun. Ni que David Booker. Bueno, que David Booker podría haber ahí una de esto. Pero bueno, David Booker es un jugador. Al final Jalen Branson lleva dos años demostrando de manera consistente ese nivel. David Booker son muchas temporadas ya poniendo esos números y ratificándolo con, entre comillas, logros. Décimo quinto, Kyrie Irving. Décimo sexto, Donovan Mitchell. Décimo séptimo, Jan Morant. Y voy a meter aquí también a The Aaron Fox y Jalibarton por si quieres reordenar estos bases. Repito, Kyrie Irving, Donovan Mitchell, Jan Morant, The Aaron Fox y Jalibarton. ¿Quieres cambiar algo de esto? A ver, es muy difícil cambiar. Yo creo que aquí ha entrado mucho factor de gusto y de expectativas, sobre todo con jugadores. Para mí Donovan Mitchell es el jugador que más potencial tiene de estos últimos tres que has nombrado. Pues para mí es Jan Morant. Jan Morant y Fox. Para mí Morant tiene un tono de Danquiles que es que, por mucho que mejore el tiro, nunca va a ser un jugador con una capacidad para asumir tiros en la mayor... Pero sí que lo ha hecho en playoff, eh, Iker. Sí, pero también esto es un poco complicado porque, ¿qué es realmente mejor? Por ejemplo, esta, y aquí hago un inciso un poco a raíz de esto que se me está ocurriendo a mí ahora. Esta semana en Twitter ha salido bastante... Bueno, ha habido como una especie de debate, sobre todo con cuentas americanas y tal, de Pure Scorer, ¿no? Anotador puro. Kairi. Y ponen los mejores anotadores puros de la historia de la NBA, o la historia del baloncesto, y nombran a Kobe Bryant, Michael Jordan, Carmelo Anthony, esos cuatro. Tendrán que mencionar a Kevin Durant. Y Kevin Durant, perdón, sí, sí. Ah, vale. Sí, sí, que se me quedaba uno. Hay conjugadores con los que yo lo compro. Para mí el mejor anotador de la historia es Kevin Durant. Make no piñetísimo mistake. Yo creo que es el jugador más indefendible que hemos visto nunca jamás. Porque no solo es capaz de asumir cualquier tiro creado en el baloncesto. Se puede ir a pintura, mid-range, floater, tiro a media distancia, triple, triple tras bote, triple en catch and shoot. O sea, para mí es el jugador más completo a la hora de anotar, que más recursos le he visto. Pero no solo por puro recurso, sino porque también lo justifica con el porcentaje de eficiencia en esos recursos. Y ahora a lo que voy. Kobe es un mejor anotador que, por ejemplo, LeBron James. O Kobe y Carmelo son mejores anotadores que LeBron James. O sea, ¿en qué punto ponemos el crossover en cuanto a volumen de eficiencia, porcentaje de eficiencia, respecto al tiro? Para ser considerado un mejor anotador o un pure scorer más que otros. ¿Por qué? Evidentemente Kobe y Carmelo son jugadores con muchísima más habilidad en el jump shot que LeBron James. Le sale más natural. Son mucho más plásticos. Son jugadores que tiraban mucho más de ese recurso. Pero, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Ser un jugador de un 41% en tu carrera en tiros de campo y dominar el tiro? ¿O ser un jugador que durante tu carrera has promediado entre un 50% y un 60% en porcentajes de tiros? O sea, ¿por qué un tiro con un 40%, un midrange en el que tienes un 40% de meterlo, está considerado ser mejor anotador que un tiro que vale los mismos puntos que consigues hacer desde 3-4 metros? Un floater, una bandeja. Y lo puedes asumir con un porcentaje de eficiencia de, pues en torno al 60-65%, que es el porcentaje que tiene LeBron en pintura. Te voy a contestar. Te voy a contestar. ¿En qué momento ponemos el crossover de... No, no, te voy a golpear. Si tiras por debajo de un no sé cuánto, claro, es mucho mejor un tiro de dos. O sea, para mí, lo que marca ser mejor anotador que otros es que con un volumen de puntos por partido similar, quien tenga mejor porcentaje. Bueno, yo te voy a decir. LeBron James nunca fue capaz de encontrar el tiro de 6-7 metros disponible para él en los momentos clutch. Siempre tenía que irse a sitios o lugares más cercanos o más propios de un jugador más alto. Los tiros de media distancia y larga y triples son los que se meten en el clutch o los que se tienen que tirar en el clutch y esos nunca los tiró LeBron como go to move. Los tiró Kobe. Y LeBron... Discrepo. Discrepo. Y te voy a dar el double down masivo y además tú que has jugado a Blancisto lo sabes. Que me da igual. ¿Sabes cuál es la diferencia? Porque cuando tú juegas a Blancisto en categoría random, sobre todo cuando eres pequeño y tal, eres juvenil y estas cosas, el mejor jugador siempre era el mejor penetrador. Siempre. Porque penetrar hacia adentro era mucho más difícil que asumir un tiro. Mucho más difícil porque incluía muchísimas más habilidades. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que... Tienes que saber saltar con el contacto de la ayuda. Es mucho más sencillo ser bueno penetrando que ser bueno tirando. No. Es más sencillo anotar penetrando que anotar levantándote de tiro. Es más sencillo. Obviamente tú tienes un mejor porcentaje tirando de más cerca. Quien tenga la capacidad de anotar en el midrange y de tres de forma orgánica, para mí me parece un jugador con más calidad, que no te estoy diciendo mejor, pero con más calidad que un jugador que penetra. ¿Por qué más calidad es ser incapaz de irte a la pintura? O sea, de irte del tuyo. Porque esos tiros de dentro de la pintura no están disponibles en los momentos que más queman. Vale. Aquí has pecado de una clara narrativa que se te ha generado con, digamos, un poco la memoria de lo que vas viendo en los partidos y luego lo que cuenta siempre la narrativa. O sea, LeBron James, yo solo recuerdo, ahora sí a bote pronto te digo, dos o tres game winners de LeBron yendo a la pintura. O sea, recuerdo más game winners de LeBron, de Jamshot, midrange, triples, que yendo a la pintura. Venga, venga. Recuerdo mucho más. Vale, pues escucha. El flow de los valores de 2018. Espera, espera, espera. Vamos uno por uno, que yo creo que seremos todos los que escuchamos Massive Ball y Podcast de NBA capaz de ubicarlos. Empieza por el primero. Vale. De tiro. Lo que tú quieras. Vale. Sobre todo me voy a quedar con los de playoff, que si no lo sabéis, LeBron James... Solo me valen los playoff. Es el jugador con más game winners en la historia de la NBA en playoff. Dale, dale. Sí, te lo estoy diciendo de memoria. Tiene contra Detroit en final de conferencia 2007, el año que él llega a LeBron por primera vez a las finales, el de Detroit Game 4, una penetración, una bandeja. Bueno, hace un último cuarto y dos prórrogas, se asultan demenciales. 26 puntos sin fallo, los últimos... Pero que no me lo adornes. Es una penetración. Pero es que el clutch no es solo game winner, tío. Es que el clutch no es solo game winner. Estamos hablando... Que yo te estoy hablando... Que yo soy el primero que te dice que LeBron James es el mejor jugador que Kobe, que Carmen Lanzo. Y te estoy hablando de pure scorer. Por lo tanto, como es una penetración, no me vale. Como te voy en orden, te digo esta. Vale. Siguiente. Game winner contra... Final de conferencia contra los Magic. Game 2. Se mete el triple este por encima, Rashard Luiz y Turkoglu. De ti, un triple. Y yo te argumento. Esa jugada no iba... No es correcta que se ejecutase así y fue un melón. Y entró. Bueno, sí. Si alguien ha escuchado los insights de esa jugada y tal. La situación era un aliú para LeBron. Correcto. Los Magic la defienden bien. LeBron anticipa jugada y dice, me tira un triple ya, pero... Es que la cuestión aquí es que lo que tú pretendes hacer con LeBron cuando estás en un momento clutch es dejarle un tiro cerca del aro. Y él se adapta porque le bloquean eso. Mientras que con Kobe Bryant probablemente sería balón a Kobe Bryant, tiro forzado de media distancia. Por eso para mí Kobe es pure scorer y LeBron James no. O sea, es una adaptación. A Michael Jordan le hubieras dado la pelota y hubiera tirado de lejos. Ah, me estás diciendo. Bueno, Jordan era un pésimo tirador de tres. Bien. Escucha, no utilices a Michael Jordan. Kobe hubiera tirado un tiro de lejos. Como contra Detroit, por ejemplo. LeBron, triple... Triplazo contra... El de Orlando para mí es chufla. Que entra porque tiene que entrar. Pero si te hubiera ido la mierda. Estoy hablando de memoria. Igual me dejo alguno. Siguiente game winner que recuerdo es... En segunda ronda. Bueno, no. Creo que es final de conferencia también. Contra Indiana Pacers. Game 2. Game 1 contra Indiana Pacers. Creo que es 2012 o 2013. LeBron recibe hace una penetración. Una bandeja. De hecho, creo que es el único game winner de clara bandeja de LeBron James buscado eso. Lo recordáis todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, no me vale bandeja. No me vale. Fue el partido este que Paul George le hizo un face a Chris Anderson, asustante criminal. Siguiente game winner que yo recuerdo... Repetimos. No es voy a buscar qué tiras de lejos. Es toma una bandeja. Siguiente. Siguiente game winner es Game 4 2015 Cavaliers. Indiana, ¿no? No. Chicago Bulls. En el Game 3 metió Derrick Rose un game winner a tabla desde casi 10 metros. No sé si os acordáis. Iban 2-1 los Bulls ganando. Playoff de 2015. Vale. Y ahora yo te digo, ¿qué le dijo Blatt? La jugada no es para ti. Porque no queremos un tiro de lejos tuyo. Esto lo ha contado Perkins, que cogió LeBron y dijo, dame la pizarra. Sí, sí. La jugada no es para ti. Por lo tanto, David Blatt sabía que eso no es un buen tiro para LeBron. Que la mete. Correcto. Porque es una superestrella. Pero LeBron asume en la pizarra ese tiro. Ahí sí que no me puedes vender estas milongas que te estás inventando ahora. Pero te estoy diciendo que no es lo que querían hacer. O que la persona que encargada en cómo se juega baloncesto en ese equipo, no quería hacer eso. David Blatt sazonado el año que viene. Ya lo sé. Siguiente. Siguiente game winner que recuerdo. Yo creo que es contra Indiana. Contra Indiana. Primera ronda de playoff. Este totalmente lo compro. Game 5. Lo compro. Que dice el niño de Cleveland game. Sí. Es verdad. Es verdad. Y se da la vuelta. Sí, sí. Vale. Este lo compro. 100%. Siguiente. Siguiente game winner. Toronto Raptors. Toronto Raptors. Segunda ronda. Game 3. Floater. Un floater de 5 metros. Forzado, en teoría. Que para Lebron es un buen tiro porque es Lebron. Bueno, pero. Tiro forzado. Es un... Go to move. Es un recurso que le hemos visto a Lebron en su carrera muchas veces. Ese floater a una pierna que tira ahí una mano. Pero a ver. ¿Estarás conmigo, Iker? Que lo que tú recomendarías a una persona es... Oye, párate. Tira por encima de tu defensor y no vayas hacia el lado contrario tirando con la mano. Estás ejecutando literalmente la teoría del prohibido ser bueno. Pero es que no es cuestión de que sea prohibido ser bueno. Es que yo prefiero que tires esto. Que lo vas a meter porque eres Lebron. Perfecto. Yo, game winners de Kobe en playoff. Solo recuerdo los dos estos que mete contra... Te voy a sacar una de esto de tíos forzados y tal. Solo recuerdo estos dos contra Fenix-Sans. Kobe todavía jugaba con el 8. Creo que era 2006 o 2005 en playoff. Mete uno en el último cuarto. Eso es contra los Sans. En el último cuarto. Y luego el Geyner que hace así. Se quita la camiseta. Vale. Yo te recuerdo también. Detroit para ganar el partido segundo. ¿Cuándo? Finales de 2004 contra Detroit. Iban 1-0 abajo. Se zumba un triple. Para empatar o ganar el partido. Contra Detroit. No lo recuerdo. Que es la final que pierden. No lo recuerdo. Bueno. Pero recuerdo game winners de Kobe en regular season y tal. Hay muchos que son claramente... Esto que me dices tú de... Es un mal tiro. O sea, el game winner que mete Kobe en el State. Pues contra los Heat. Enfrente de Wade. A una pierna cayéndose de lado. Es un mal tiro. Pero es que a donde te quiero llevar yo y que eres. Es que el tiro que van a buscar los jugadores que son puros scorers son jump shots. Y para LeBron James ese no es el tiro buscado. Es otra cosa. Porque te están... O sea, lo ves con los entrenadores. Le buscan entradas. Pero que es lo correcto. Y yo te diría. Si no. A mí dame a LeBron. Ah, mira. Tengo otro game winner. Tengo otro game winner. Bueno. Pero me estás escuchando. No cuenta. No cuenta. No cuenta. Sí, sí. Te estoy escuchando. No compro esa teoría. Realmente es que estamos aplicando un factor en el que solo se tienen en cuenta los tiros metidos. No los fallados. Eres mucho menos eficiente. Bueno. No todo el mundo. Porque Curry tiene unos volúmenes de eficiencia absolutamente criminales. Positivamente hablando. Asumiendo tiros. Asumiendo tiros. O sea. Tiros. Hasta el punto de que podríamos decir que Curry. Que Curry con un triple o un tiro de lejos. Tiene un volumen de eficiencia. Igual. De bueno. Que un excelente penetrador. Una estrella excelente penetrador. Como LeBron James. O Saki Lorient en su prime en la zona y tal. Pero Iker. Iker. Pero es que yo creo que me estás. Me estás. Me estás haciendo un lío. Pero realmente. Vale. O no me estoy intentando. O no me estoy diciendo. Eres mejor anotador. Eres mejor anotador. Vamos a suponer que son números calcados. 30 puntos por partido. Eres mejor anotador. ¿Quién es mejor anotador? ¿Quién es mejor anotador? LeBron James con 30 puntos por partido. Y un 60% en tiros de campo. O Kobe Bryant con 30 puntos por partido. Y un 45% en tiros de campo. ¿Quién es mejor anotador? Te estoy diciendo. Que el mejor anotador es LeBron James. Pero yo te digo que el pure scorer es Kobe. Es que scorer es anotador, tíos. Es que ya le quitamos las palabras. Hazme una diferenciación. Anotador puro. El anotador puro es Kobe. El mejor anotador es LeBron. Es literalmente un análisis, no sé cómo decirlo, racional o no matemático, tío. Porque es como si te digo que Irving es mejor anotador porque es mucho más bonito ver a Irving lanzar un tiro que a, yo que sé, que a Jalen Brunson. ¿Correcto? Pero no es un factor, no tiene la verdad detrás. Porque es que no es matemático. Yo te estoy haciendo una diferencia entre la calidad de anotador que eres y el anotador en términos objetivos. Y ahí te compro que no tengamos en cuenta el factor matemático porque la calidad es un factor abstracto. No para todos significa lo mismo. Para mí eres mejor jugador si puedes irte siempre a asumir el tiro más difícil. Que para mí es irte a la pintura, irte del tuyo. Engloba muchísima más dificultad para mí porque tienes que irte del tuyo, de la ayuda. Yo ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo ahí no estoy de acuerdo. Es que, joder, cuando eras juvenil así, el mejor siempre era el que mejor penetraba. Es que eso es así, tío. No, 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 no. Para mí el mejor era quien, aun pudiendo penetrar, también podía meter de lejos. No el que solo puede meter de lejos. O sea, de penetración. Y nunca se me olvidará esto con Borja Revalo. Borja Revalo, campeón sub-19 de Europa, que me sacaba un año, era como... Yo era supuestamente su sucesor. Imagínate, una puta mierda. Él tenía un año más y tenía 20 centímetros más que yo. Y él lo que hacía era, bote, bote, pum, se la zumbaba, canasta desde cualquier sitio. Yo incluso tenía que intentar penetrar para asegurar en meter la canasta contra él. Y siempre me pasaba lo mismo. Y decía, me gana porque puede hacer todo. Puede hacer todo. Escucha, hemos utilizado muchos términos. Voy a intentar resumírtelo para ti, para que me entiendas y para el resto de los que nos están escuchando. Una cosa es ser anotador en términos absolutos. ¿Quién ha metido más? ¿Quién ha tenido más eficiente? Que ahí te compro, que es LeBron James. Pero otra cosa es calidad de anotador. Calidad de anotador. ¿Quién tiene más calidad anotando? Para mí, ahí es donde entran. Kobe, Carmelo, Kyrie Irving, Allen Iverson. Bueno, por supuesto. Lo de Carmelo es de coña que esté en este ranking. ¿Michael? Carmelo es un jugador mucho peor eficientemente hablando que, por ejemplo, Kobe. Y evidentemente Jordan. Pero escucha, pero es que aquí, por ejemplo, Michael Jordan. Tú me dirás, ¿qué es mejor? ¿Un tiro de Carmelo Anthony en fadeaway o un tiro de Michael Jordan en fadeaway? Mira, es una pena que no tenga todavía. Es Michael. Es una pena que no tenga todavía el resto de inquisidor. Pero lo voy a decir ahora. Kobe es un jugador con muchos más recursos que Jordan. Con muchos más recursos. Yo no estoy de acuerdo ahí. O sea, asumía lo mismo que Jordan, pero de una manera mucho más moderna. Yo creo que la diferencia aquí es que Jordan era más inteligente a la hora de elegir sus tiros. Pero cuando tenía que ir forzado, las metía igual que Kobe. No, es que yo le he dado muchas vueltas a esto de Kobe y Jordan. Y evidentemente tampoco nos vamos a hacer trampas en el solitario. Esto es una obviedad. Jordan está a años luz de Kobe. A años luz. Pero en cuanto a recursos ofensivos, Kobe es claramente un jugador que copió a Jordan. Pero sus recursos los llevó a una evolución superior. O sea, en términos de volumen de eficiencia, creo que Jordan es mejor que Kobe. Y para mí esto tiene muchísimo mérito. Porque aunque Kobe entró en el 97, podemos decir que cuando Kobe entra... O sea, Kobe ha jugado en una generación superior a la de Jordan. Y ya sabéis lo que opino yo del tema de cambio generacional. Que los porcentajes de tiro han ido mejorando. Pero Jordan tiene mejores porcentajes de tiro que Kobe. De volumen de eficiencia. Pero yo creo que ahí ha entrado un factor de inteligencia. Mira, Iker. Creo que voy a verme el documental de Jordan cada seis meses. Cada seis meses me lo veo. Y me lo he visto recientemente. Y he vuelto a ver las jugadas... Sí. Bueno. Y me he visto varios partidos de la final de conferencia contra Indiana. Que es, digamos, la eliminatoria más dura después de las de Detroit. La mayoría de los tiros de Jordan no son difíciles porque él... Saben llegar a esa situación de una forma más inteligente que el resto de los jugadores. No lo hace complicado. Es muy sencillo. Dámela aquí, poste abajo. Espero la jugada. Estoy en el triángulo. Y tengo el momento de tirármela. Bote, bote y ahí para arriba. Sí, mira. Lo que he dicho. No hay color en volumen de eficiencia entre Jordan y Kobe. No hay color. Jordan es mucho más eficiente en una época anterior que era más difícil. Porque, por razones obvias... Bueno, ya estamos viendo. O sea, hay jugadores hoy en día... El peor tirador de tres de hoy en día sería el mejor tirador de tres en aquella época. Entre comillas. Sacándolo un poco así de contexto y tal. Pero ya me entendéis. O sea, es que la mejor temporada en eficiencia de tiro, en efficiency field goal de Kobe es 50,04. Jordan... Pero escucha. Ahí también hay que valorar... Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temporadas con mejor porcentaje. Pero ahí también hay que valorar que en los inicios de Jordan casi no se tiraba triples. Incluso hasta que se retira tampoco se tiran triples. Y Jordan no pasa por un periodo de reconstrucción. Donde se las tiene que tirar todas él. Pero bueno... Perdona que te diga. Perdona que te diga. Jordan es claramente el jugador que más tiros por partido echaba. Pero no pasa por... Pero no con equipos malos. Bueno. Hombre, es que no es lo mismo que te la pase Smith Parker a que te la pase Scottie Pippen. De hecho, Jordan en su carrera tiene 22,9 tiros por partido. Y Kobe tiene 19,5. O sea, es que Jordan tiraba 4 tiros más que Kobe. 3 tiros más que Kobe. Las únicas temporadas que me puedes comparar de Jordan a las que se tiene que pasar Kobe con el oasis hasta que llega Pau son las dos que está sin Pippen. Entonces ahí puedes compararme los porcentajes de esos dos años. Es que Jordan... Escucha, se nos está yendo muchísimo a la cabeza, Iker. Es que los mejores porcent... Que no, que no. Make no puto mistake. Si los mejores porcentajes... O sea, las mejores temporadas en cuanto a volumen... O sea, en cuanto a fin de tiro de Jordan son las primeras, tío. Son cuando los Bulls eran una puta mierda. Pues más a mi favor, entonces. Eso te estoy diciendo. No, si me estás diciendo tú que Jordan no ha tenido nunca que asumir un proceso de reconstrucción tan vista como el de Kobe. Entonces ahí se tenía que tirar más tiros y a más tiros es más difícil joderte el porcentaje, tío. Bueno, también escucha. La segunda temporada está lesionado. Sí, y esa segunda temporada Jordan tiene su peor porcentaje de tiro esos primeros años. Un 46%. Bueno, escucha, escucha, que por concluir todo esto, que se nos ha ido totalmente a la olla, ¿estarás de acuerdo conmigo que podemos hacer una separación entre anotador y calidad de anotador? No, para mí sí, pero no va por donde tú crees que va, porque la calidad la determina el objetivo final, que es meter la canasta. Vale, pues para mí no es solo eso. Por ejemplo, te voy a ir. Para mí no es solo, es que si tenemos esa diferencia fundamental, ya no vamos a entendernos. Y no todo es porcentaje, no todo es porcentaje. Es que esto, además, lo hablé hace bastante tiempo con Charly. Bueno, pero escucha, Iker, que se nos está yendo, que es que veo que vamos a tardar dos horas. Iker, al menos en los dos concluimos que hay una diferencia entre ser anotador y la calidad del anotador. Hay una diferencia, se puede hacer dos categorías, ¿no? En una, el mejor es Lebrón, y en otra, no es Lebrón. A mí me da igual que el mejor sea Lebrón o no. A mí lo que me fastidia es que a jugadores que han promediado un 40% en tiros de campo, sean considerados como unos anotadores increíbles. Pero porque estamos hablando... Porque Carmelo Anthony sí que fue un jugador denostado por ser un jugador que se las tiraba todas, que fallaba un puto huevo y demás. Y hay otros jugadores que, intuyo que por un tema de un accidente trágico de helicóptero, lo hemos puesto en un ranking en el que claramente no pertenece a ese ranking. ¿Quién es eso ahora? Bueno, bien. Bueno. Quisidor. Ya vos. Estábamos en la... Esta de los mejores jugadores, 20 jugadores. He metido a Chet Holgrim. En plan, adelantándome a lo que creo que va a pasar con Chet Holgrim. ¿Qué me dices tu hijo de perra? Y Sabonis... Saludos. Así que ya, dicho esto, podéis mandar todos los audios que quieran. Mira, por ejemplo, Sabonis... Es mejor jugador que Holgrim. Y ahí lo dejo. Porque creo que no es mejor jugador que Hallibarton. Sabonis, el año pasado, fue mejor jugador que Chet Holgrim. Este año va a ser mejor jugador que Chet Holgrim. Yo lo dudo mucho. En cuanto le quites balones, porque se los vas a tener que quitar a Sabonis... Veremos. Si tenéis tantas pelotas a ponerle tan arriba cuando promedie 13 puntos por partido. A Deballo es mejor jugador que Holgrim. No lo has metido. Ahí, pues ahí totalmente se me dio. Jalen Brown es mejor jugador que Holgrim. No lo has metido. Ya, pero eso es un tema más de calentado. Bien. Dicho esto, Iker. Vamos a volver para atrás. Madre mía, la que hemos armado en un momento. Y nos vamos... Y nos vamos a nuestro... Yo me entiendo mucho, pero... Bueno, yo estoy orgulloso de que no te hayas calentado tanto, Iker. Sí. No... Yo... Es que gozo absoluto con este tema... O sea, con estos temas. Es que lo gozo, tío. Lo gozo. Con intentar ir a esclarecer un poco más o a tener un consenso más general de cosas que se han hablado toda la vida. Igual no son como realmente nosotros nos creemos que son. Hablamos de Pure Basketball, estamos hablando. O sea... De acuerdo. A ver... Nos vamos... A la fantasy. ¿Vale? Ya sabéis, chavales, que la gente que quiera meterse a esta fantasy... Bueno, ya vais tarde, pero como va a haber porras y la demás... Lo podéis hacer metiéndoos... O sea, haciendo suscriptores de Patreon o de iVoox. ¿Vale? Enlaces en la descripción. ¿Vale? Y claro... Yo cuando me metí a esto, Iker, fui un poco en plan... A ver lo que pasa aquí. Pero conforme han ido pasando los días, nos hemos metido una calentada de la hostia. Porque para quien no sepa la historia... Al principio... Estaba yo solo. Pero empezaron a hablar aquí de GMs y cosas... Y metí a Iker. ¿Vale? Entonces... Que por cierto, esto no lo estoy mostrando. Este es nuestro equipo. Los GMs. Coma Max Price. Los que preguntáis por jugadores ya sabéis lo que hay. Max Price. O sea, ese es como nuestro... O sea, como Dallas Mavericks. Pues nosotros es GMs Max Price. ¿Vale? Entonces, estamos aquí los dos. La fotito. Todo... Todo fachero. Y os vamos a presentar cuál es nuestro equipo. Os recomiendo. Nuestra primera elección tuvo que ser novena y fue Jalen Branson. Y para que la gente... Para toda esa gente que dice... Ah, es que eres un fanático de Kevin Durant. Pude elegir a Kevin Durant y no elegí a Kevin Durant porque elegí a Jalen Branson. Porque yo creo que Jalen Branson este año puede ser candidato a MVP. Y Kevin Durant no lo creo. Y yo le metería. Pero que no lo... Pero dudo bastante que eso vaya a ocurrir. Vale. Nuestra segunda elección. Que aquí creo... Estabas ya con la segunda elección, Iker. Sí. Sí, sí. Este fue... Este fue... Este fue... Estamos hablando del pivot que tenemos. Ah, el pick 2 fue Jalen Jackson Jr. O sea, aquí no están ordenados. Yo creo que están ordenados. Pues eso, el 2 fue Jimmy Butler. No, el 2 fue Jalen Jackson. Hostia, pues yo donde estoy en team me sale así, eh. Bueno, pues yo creo que esto está ordenado como lo tenemos ahora. Mira la pantalla que tenemos aquí puesta en el Twitch y ya está. Segundo pick, Jalen Jackson Jr. ¿Y por qué? Que yo creo que aquí no estabas, entonces. Sí, sí. Jalen Jackson estaba. Sí, estabas. Yo creo que Jalen Jackson Jr. puede hacer comeback year, ¿vale? Además, le tienen que pagar la pasta. Y eso fue el dato definitorio. Sí, sí. Entonces, como tienen que pagar y sabe que está todo el mundo recibiendo pasta, Jalen Jackson Jr. igual te plantas con 20-10 y tres tapones. Entonces ahí está. Y yo creo, Iker, como bien dijiste, que es muy importante tener un pivot bueno. Este juega de center. Tercera elección, Iker. Coméntanosla. Lleva atrás. Decisión en cinco minutos. Sí. Que tardamos un día. Pero tardamos un día en hacer pick. Porque había que chequear con... Había que tocar todos los flancos. Representante de Butler. Sí, sí, sí. Agencia libre y demás. Estábamos ahí haciéndoles el juego a los del grupo. Diciéndonos, no, no, igual es que pillamos a Jalen Johnson. Igual, bien, ¿qué me estáis contando? La gente ahí callada como cerdos, para que no lo pillásemos, pero estaba claro. Jimmy Butler. Yo creo que los tres primeros que tenemos son muy potentes. Bueno, Butler ya veremos cómo... Tiene que salir bien, porque si no le van a echar. Como se pierda la mitad de partidos, que se perdió el año pasado, it's over. Cagamos. Cuarta elección. Y esta fue dura, porque estábamos debatiéndonos entre la que elegimos y el siguiente, que luego estuvo disponible también para nosotros. Anferny Simons. Lowkey, jugador, que yo creo que se las va a tirar todas, que eso fue la argumentación que tuve con Iker. Ahí estuve la argumentación. Que fue el dealer. El dealbreaker. Anferny Simons, se las zumba todas, tal cual. Siguiente jugador, Iker. Y era Migrant. Que nos lo encontramos de... Yo creo que la gente se le pasó. Y era Migrant. Lowkey, si se queda en Portland, que tiene pinta, porque le preguntaron si se quería quedar o no, y parece ser que se quiere quedar. Oye, este tío tendrá tiros, veterano, peso en el vestuario, va a meter puntos. Básicamente aquí, la argumentación fue, tiene un contrato largo, porque hasta 2028 tiene contrato, y cobra una cantidad de dinero que va a ser muy difícil de mover en un traspaso con las nuevas leyes. O sea, un equipo tendría que igualar 30 millones en salario, siempre y cuando no esté por encima del apron y todas estas cosas. No lo van a poder mover. Nuestra teoría es que no lo van a poder mover de los Blazers. Y en los Blazers, make no mistake. Este tío, si se queda... Pior escorer, ahora soy yo. Siguiente jugador disponible, que yo de verdad flipo con la gente. Jordan Clarkson. Y la gente en el grupo dudando de esto. Jordan Clarkson, como no lo traspasen, se las zumba todas en plan Anferny Simons. Sabemos que han conseguido a un jugador tipo Anferny Simons en sexto pick. Low key, no te vas a enterar de lo que está haciendo. Igual te mete 20 por partido. Sí. Tiene dos años de contacto, pero yo sí que creo que lo van a mover a mitad de temporada. Esta vez sí. Pero como no, yo era mi gran 2.0. O sea, tal cual. Luego elegimos a Alex Caluso, que fue una elección que Iker la cuestionó un poco. Así que te escucho ahora. No, si no me enteré que lo pillaste. Pero cuando lo pillaste dijiste... Claro. Luego, Alex Caluso lo hemos pillado porque yo entiendo que va a jugar minutos. A ver, en este momento ya no hay mucha gente disponible. Eso está claro. Alex Caluso, si la cosa sale muy bien para él, igual es titular. ¿Quién sabe? Y le coge el papel a Dort. No sé. Luego, los últimos picks fueron en plan, necesitamos pivots. Vamos a coger los que tengan mejor pista. Entonces, siguiente elección. Maurice Wagner. Larry Nance Jr. Por ese fly ahí en Atlanta. Y Daniel Teis. Y yo creo que eso sí que ha sido un robo. Porque Daniel Teis me he dado cuenta que es el único jugador pivot en Pelican. En Pelican, Seeker. Tendrá que jugar. Ya veremos. Porque tanto en Indiana como en su vuelta a... Problemas. A Clippers. Nada, ¿eh? No rasco nada. Yo me la juego a que tendrá que rasquear. Y luego, por último, última elección de ayer, Quentin Grimes. Lowkey. Quentin Grimes. Lo he dicho al empezar. Creo que va a ser el jugador más importante de banquillo de los Mavericks. Ojalá. Y va a ser jugador de claramente cerrar partidos. No siempre. Pero va a ser jugador de cerrar partidos. Iker, yo veo mi equipo, veo nuestro equipo y digo... Duro. O sea, es que... No me molesta ninguno. Yo he visto a gente que es inalcanzable en la liga. ¿Por qué? Bueno. Hay gente que tiene a... O sea, solo lo de Jokic. Que es un jugador que tiene una producción por minuto absolutamente criminal. Que no vamos a alcanzar eso. Vale, pero igual con una temporada buena de Jaren Jackson Jr. Y algún jugador lowkey Jordan Clarkson, podemos igualar ahí la estadística de Jokic. Hombre, la clave yo creo que el break it o make it va a ser Jimmy Butler. Si Jimmy Butler está disponible y juega como se supone que tiene que jugar. Hemos pillado a Jimmy Butler, un jugador, en tercera ronda. O sea, imaginaos. 90 jugadores se han elegido antes que Jimmy Butler, ¿eh? Mira, el equipo que tiene Juan B. Make no puto mistake, ¿eh? Nicola Jokic. Towns. The forward. Towns The forward. O sea, no le quita minutos a Jokic. Miles Bridges. Cuidadito. Come los puños. The Angelo Russell. Paul Reed. Un equipo de mierda, ¿eh? Paul Reed, cuidado. Nada, nada. A Chihuahua. Es el único center después de Mitchell Robinson a Chihuahua. Porque Sims no va a jugar. Pero escucha, a ese equipo nos lo fumamos, ¿eh? ¿En serio lo dudas? Que Jokic tiene 1.32 por partido 45. Yo creo que tenemos más. Yo creo que vamos sobradísimos. Ya veremos. Bien. Bueno, pues vamos a dejar esta fantasy. Y nos vamos directamente a la línea caliente, Iker. Que os voy a decir. Nos van a golpear. Sí, nos van a golpear, pero a eso hemos venido. Si queréis mandar vuestro WhatsApp, lo podéis hacer al 621-09-3204, ¿vale? WhatsApp oficial de Massive Ball. Si estás fuera de España, como Darwin, que algo tendrá que decir del puesto, decimos 3-0 de Dayton, más 34, 6-2-1-09-3204. Entonces, primer mensaje de Ochoa, más conocido como Bobolón Ochoa o la rata Ochoa. Joder. Tres minutos del tío. Y luego tiene tres más. Así que vamos al lío. Tres, dos, uno. Bueno, estaba escuchando vuestro podcast del domingo y he tenido que parar, tomar aire y tranquilizarme. John Bobolón, eres ridículo, tío. Eres ridículo. Cuando he visto el título del programa, digo, lo ha hecho porque quiere tener su minuto de gloria con criticar a Sabonis. Lo ha hecho por eso. No, yo no. Luego dice, por Ben Simmons, porque libera el margen salarial. Primero, Sacramento, aunque ha traído a De Raussan, no tiene un mercado potente para traer a otra gente libre. De Raussan es porque no ha tenido ofertas. Porque no tenía ofertas, no tenía ningún equipo que pagara lo que pagara Sacramento, que tampoco es un contratazo. Pero los Likers ofrecían mucho menos. Y por eso eligió Sacramento. Todavía John Bobolón no se quiere dar cuenta de que sin Sabonis, Sacramento era un equipo tanque. Sí que es verdad que con Sabonis tienes un techo. Yo le he dicho en ningún momento que Sabonis sea un top 10, que es lo que está insinuando él cuando decimos superestrella. No le he dicho en ningún momento. Además, yo soy de la opinión. Yo siempre le he dicho, y ahí estoy con Likers, de que el jugador para la pieza fundamental del equipo para que funcione Sabonis, pero el que te decide partidos el que te gana es Fox. Eso lo he dicho yo muchas veces. John Bobolón, como quiere hacer este personaje y tal, pues como ha obviado a los Sands. Porque Likers saca a los Sands, ¿con qué viduran? John Bobolón, meh, 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 meh. Que por cierto, hay que otro ridículo también con lo de Sacramento. Lo de Fox es verdad, pero lo de Sabonis también otro ridículo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un jugador que tiene 28 años, que no tiene 34. Entonces todavía está en su, a priori está en su peak máximo, entonces todavía tiene unos años de aguante. Pero bueno, nos apetece hacer el show y tal. Pues el show se ha ido a la mierda, porque esto ha sido porque a John Bob le sale, y odia a Sabonis, no se lo quita y hasta la ha cogido manía. Y es lo que hay. Me ha cogido manía a otros jugadores que curiosamente a mí me gustan, como James Harden, por ejemplo. Si yo lo dejo ahí, sé que el público sabio lo entenderá, porque John Bobol coge manía a jugadores que a mí me gustan. Ahí está. Porque además hay podcasts viejos, de las anteriores etapas de que yo llegase, que John Bobol, cuando Sabonis estaba en Indiana, lo ponía en buen valor. Y están esos podcasts. ¿Cómo? Están esos podcasts que los he escuchado. Así que, venga, sigue con el ridículo de Sabonis. Sí que es verdad que el contrato de Sabonis, yo siempre he dicho, me parece un poco inflado. Pero bueno, ves a Towns, ves a Labín. Sí. A mí el contrato de Sabonis, siendo inflado, no me parece tan inflado. Ves a Brandy Bill. ¿Sabes lo que te quiero decir, John Bobol? Pues eso. No hagas tanto ridículo. Sabemos que has hecho este podcast solo para mencionar tu odio a Sabonis. Me parece bien como podcast de psicología para intentar curarte tus penas. Pero no mientas a la gente. Saludos. Déjame un momento, que contesto. Bueno, escucha, Ochoa, abre las orejas, pon las tiesas. Sabonis, como jugador a la pivot, me gusta. Como lo que te sostenta la pintura en un equipo, me parece la mayor cagada de la historia. Es tan difícil de entender. No creo que sea tan difícil. Bueno, yo creo que Sergio interpreta que el problema es exclusivamente Sabonis en cuanto a su rendimiento y no, es el efecto domino que tiene tener un jugador como Sabonis con ese contrato en el equipo. Y aquí ya estamos hablando en clave de ser un equipo contender real. Ya no te digo a ganar el anillo, sino ser un equipo contender real. Los Kings este año que he quedado en terceros, nadie creía realmente que podían ser un equipo aspirante al título y a la temporada siguiente se quedaron fuera de playoff. Con esas dos jugadores como referencia. La gente que sabe, sabe. El equipo con Foxy y Sabonis hemos visto que no te da para ser contender. O sea, lo que necesitas es tener un core que te suba al escalón competitivo y te ponga en ese escalón. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que Sabonis es lo que hemos visto hasta ahora, no va a ser un jugador que tenga una explosión y vaya a ser mejor jugador que ya lo que hemos visto. Y Fox también puede mejorar, puede ser un jugador que mejore el tema de eficiencia y tal, y eso le pondría en un escalón competitivo superior. Pero tampoco vamos a ver una, o sea, no vamos a ver ahora una explosión de Fox como jugador que diga, sí, es uno de los tres mejores jugadores de la NBA. O sea, entonces, lo que te está impidiendo que el equipo sea competitivo no es Sabonis con su rendimiento y demás, no. Es lo que te ocupa Sabonis salarialmente respecto a lo que te da. ¿Te da mucho? Evidentemente sí. Pero los Kings no van a poder mejorar el equipo con ese contacto de Sabonis que dirás, joder, si es el mismo que Fox. Ya, pero es que Fox sí es mejor que Sabonis. No sé si me explico. O sea, Fox sí que te puede dar algo que Sabonis no te lo da. Y es verdad que lo que te da Sabonis hay muchos de esos jugadores que no te lo dan. Pero es que no te da con eso. No te da con eso. Sabonis es un excelente jugador. Para mí tiene un contrato acorde con lo que hemos visto de Sabonis en pista. Pero los Kings tienen un problema en el proyecto, que es que nunca van a poder ponerse en la ventana de ser un equipo contender con estos dos jugadores en ese escalón salarial. Y para mí, tienes que elegir a uno de los dos y yo elegiría a Fox. Sergio, quien no quiere entenderlo, no lo va a entender nunca. Puedes ponerte como quieras y puedes soltar toda la mierda que quieras, pero yo creo que está claro. Siguiente. ¿Quién tiene rondas? ¿Sacramento o Fénix? ¿Quién tiene assets jóvenes para traspasar? ¿Sacramento o Fénix? Ya estamos. ¿Quién tiene un equipo algo mejor confeccionado? ¿Sacramento o Fénix? Un 3-0 para el sacramento, claramente. Los Sánchez están en una coba sin salida porque no tienen picks para mover. Con un jugador que debería estarse miedo retirado como para vivir. Con Kevin Durant, que tiene una edad. Que sí que me duran el año pasado. Hizo un gran año jugando mucho, siendo el envío y vale. Pero a la hora de la verdad... Sois el puto Chelsea de la NBA. Sois el Chelsea. El Chelsea te ficha ahí. El Madrid, 100 millones. Madhuete, 55 millones. Fichas todo... Félix, fichas media puntas. Digo, no conoce ni uno, pero bueno. Fichas todo media puntas, no fichas un puto delante docentes. Fichas todo. Guards que no saben jugar y no fichas un puto pivo defensivo. Y calla que hoy te ha llegado que hay un dos. Venga. A ver, no te sé que me está diciendo esto. Sergio Ochoa de un equipo que ni siquiera entra en playoff. De Phoenix. ¿Qué es esto? Bueno, seguimos. Y otra más. Es que se me olvidan las cosas. Y te recuerdo. ¿Quién está en el segundo taxi? Pero aún no pueden hacer... Casi están muy limitados de movimientos. ¿Los fénixan o los sacramentos fílicos? ¿Los sacramentos fílicos? ¿Los fénixans? ¿Los fénixans? Así que te voy a meter el clúbera por el culo. Ahí en ese culo peludo que tienes. Te voy a meter ese clúbera. Cago en diez. Si no, ¿eh? Así no. Bueno. Pues ahí está. ¿Y qué? Tenemos mensajes de un clásico que hacía tiempo que nos... Escribía nada. Que es Fertitan. Vamos a ver lo que nos tiene que decir. Tres. Dos. Uno. ¿Qué pasa, bolers? Dejo un mensaje prácticamente en caliente. Nada más que el supercerdo de Juanpi. Que lleva toda la puta vida dándonos la turra con papá Lebrón. Tiene el piqui dos en la fantasy de Massive Ball. Y no lo escoge. Y escoge a Jokic. Cerdo, métete en la cueva. No salgas. Darwin tenía razón. Eres un cerdo, Juanpi. Dimite. Métete en la cueva. Cerdo. Cerdos cordiales para todos los chavales. Excepto para el Sarso Ochoa, que es un antilaker del pijo. Siguiente audio. John Ball. Cerdo de los cojones. Estamos todos esperando a que elijas el puto pick. Quieres espabilar. Me cago en tu vida. Cerdo. Fabila, coño. Siguiente. ¿Qué pasa, goles? En el tercer día del draft de la fantasy masiva, tengo que dar algunos comentarios y algunos latigazos a algunos de los miembros. A Javi Rojo y a Javi Rojo y a Jaume Acajauma. Joderos, cerdos. Quisiste hacer trade y engañarme porque soy mayor, pero no me dejo engañar. Cerdos. Y luego al señor Topo, que es el administrador de la Massif, el comisionado, decirle que es un cagón. Amaneciste cagado. Dijiste que si el cerdo de John Ball no tardaba más de un cuarto hora en responder que tomaría represalias y te cagaste. Topo, cagón. A mí me da igual que tomes represalias conmigo. Me da lo mismo. Yo no soy un cagado como tú. Topo, cagón. Por lo demás, saludos cordiales a todos los chavales, excepto a Sergio Ochoa, que es un antileiker del pijo. Tal cual. Hay que respetar los rangos aquí, chavales. Por eso no me han echado. Bien. Ojito que viene Quijano. ¿No tienes ni pute? ¿Quién es? Venga, Oscar y Janosa, vamos al lío. Hola, soy Oscar H, sensatez al volante. Desde esta humilde tribuna me gustaría recomendaros que os escribirais a Massif Ball a través de Patreon. Hoy en día se llaman estas herramientas que usan los milenios. Este mes, con la suscripción, entrarás en el fantasy. No hemos dicho nada, te lo juro. Donde encontrarás gente cuerda y fiel a sus principios. Además, como bonus especial, tendréis el placer de ser torturados por ICO Modera y John Ball en persona, que os tendrán ocho horas pegados a la pantalla del móvil hasta que elijan un puto pick. Así que ya lo sabéis, bienvenidos a Massif Ball. No lo dudéis, entrar en el canal y animaros al fantasy. Bueno, sigo duro, ¿eh? Eh, quejano, da la puñetísima cara, ¿eh? Te digo tal cual. Vamos a ver lo que nos tiene que decir. Hostia, Roberto, línea 77. A ver. Vamos al lío. Buenos días, John Ball. Buenos días, Iker. Aquí, línea 77. Saludos. Mira, voy a arrancar ahora el bus y si os veo por la calle es atropello, cerdos. Ellos son los cerdos. Vosotros creéis que 25 personas que estamos en el fantasy tenéis el derecho de parar habiendo una lista, una lista por si te vas a dormir o tienes algún trabajito, la dejas hecha y cuando vuelvas del trabajito dices, coño, a ver a quién me ha elegido la puta lista. ¿Vosotros creéis el derecho de parar a toda la gente? Que somos 25 personas. Que si 25 personas hiciésemos lo que hacéis vosotros, cerdos, que sois unos cerdos. Esto, lo mismo, no llega a Navidad, ¿eh? Si todavía seguimos con la lista. ¿Todavía seguimos drackeando, gente? Ya está hecho. Ya, cabrón, en Sanca. Ahora estoy espabilando un poco, pero vaya tres píxeles nos ha mierdao. Bueno, la mierda esta mola, ¿eh? Aunque si hay unos cerdos, es que madre mía. Está muy bien. De momento estamos haciendo unos generales de la hostia. Yo, sin informarme de nada, me he cogido a Porzingis, que por lo visto está lesionado hasta enero. ¿Cómo hizo él? Un montón de mierda. Pero bueno, he cogido al número uno del draft, que lo mismo, también está lesionado. A ver si me hace algo. Atlanta, que yo es un... No se sabe ni lo que es. Así que digo yo que ese tío jugará. Vamos a ver. Y seguimos. Dijo, Juanpi, que te deje la punta lista hecha. Que sí, que no te funciona. Bueno, no puede ser que seas el único que no le funciona. Es un proxy allí en Argentina y no te deja salvar. Venga, tened cuidado, que esta mierda sigue volando y a ver qué equipo sale. Saludos, saludos. Y a trabajar. Ojo, que Juanpi está en México, eh. Cuidado. Buah. Está la gente muy caliente, Iker. Joder. Escucha, vamos a ver lo que nos dice el Streets. Como se queje también de la fantasía, vamos. Que voy a Madrid a reventarte, eh. Cojo el coche y voy para allá. Tres, dos, uno. ¿Qué pasa, Boders? Saludos del puto Streets. Pues aquí vengo a daros mi más sentido apoyo y a probaros todos los movimientos y novedades que vais a traer para este nuevo curso baloncestístico. La verdad es que me parece genial. No le hemos dicho nada tampoco, eh. En cuanto a contenido, en cuanto a nuevas secciones, etcétera. Vamos, todo me parece genial. La web me parece que está curradísima, súper chulo. Y nada, yo espero que, que al igual que yo, que aquí todos los meses, de manera religiosa, y porque quiero, por supuesto, porque yo confío en vosotros, que voy a seguir renovando mi confianza. Espero que más gente lo haga, porque de verdad esto merece mucho la pena. Para luego también cada uno soltar nuestras babosadas, nuestras peticiones, etcétera, etcétera. Así que este es el camino a seguir. Señores, muchas gracias. A continuar por esa línea. Pero eso sí, que alguien me explique por qué, coño, entre mis motes está lo de Rúa. O sea, que pasa con Rúa. O sea, a mí explícadmelo, por favor. Que no me ha quedado claro. O sea, espero que no sea un vacile de estos salvajes. ¿Eh? Porque si no, habrá consecuencias. No, es broma. Bueno, ya me explicaréis el toque, que a mí no me ha quedado claro. Señores, un abrazo y nos seguimos escuchando. Saludos. Pues mira, Streets, voy a ser claro. Trabajo para un cliente que es gallego. ¿Cómo se dice calle en gallego? Game over. No hay más. O sea, si buscas... No hay más pies al gato. No le busques más pies al gato. Siguiente. A ver este, que este es nuevo. Ah, espera, espera. Este nos pregunta. Niño rojo, que no sé quién eres, pero bueno. Dice, buenas tardes, cracks. Una consulta. ¿Veis a hacer alguna fantasía abierta donde se pueda participar este año? Es... Sí, la vamos a hacer. Prepárate, porque B-Cope dentro de poco le meterá ganchas. Siguiente. A ver este. Bueno. Sale un emoji o un sticker de Ginobili ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Te puedes imaginar de quién es. Tres, dos, uno. ¿Qué pasa, Ole? Vengo a dar la reputísima cara, loco. Vengo a dar la reputísima cara, porque así es. Siempre hay que dar la cara, hay que estar siempre y nada. Quiero decir que... Que nada, que yo me equivoqué y pagué. Pero el fantasy... El fantasy no se mancha, papá. Es así, boludo. A veces uno se puede equivocar y... Y fue una decisión muy, muy difícil no elegir al rey en el... Que de verdad es. Pero bueno, una de las razones la cual me llevó a elegir a Jokic fue que no me hubiera gustado que me increpen diciendo que, bueno, que el hebrón es el dos en el fantasy y que el dos es la historia. Entonces, no, no quiero dejar cabida a esas boludeces. Así que nada, sinceramente estoy muy arrepentido de no haber elegido al rey de este putísimo juego. Make no mistake. Pero no pasa nada, boludo. El hebrón después me llamó, boludo. Cogí el teléfono y me dijo, Juanpi, no te da drama, boludo, que... ¿Qué vamos a hacer esto? Yo voy a ser el dueño de la franquicia. No me puedo elegir a mí, no puedo ser dueño y jugador al mismo tiempo. Así que nada, le vamos con el Joker, que no pasa nada. Así que siga, siga, boludo. Siga, siga, que esto es básquet, papá. Aguanten los Lakers, aguanten el hebrón. Vamos por el 18. Y vamos por el número uno en el fantasy. Y vamos a colgar el banner, loco. Que por cierto, quien gane en las fantasy tendrá que entrar en Massive Reference. Eso es tal cual también. Efectivamente. Por cierto. Make no mistake con lo del pick de draft. A ver. Nos puede parecer Lebrón el mejor jugador de la historia. Pero en 2024, Jokic es mucho mejor que Lebrón. O sea, hubiese sido un movimiento estúpido. Pero a ver, Juanpi, dile a quien ha cogido a Lebrón, Jokic por Lebrón y dame un pick. O algo así. Ya está, si lo has hecho bien, pero díselo, ya está. Y si te dice que no es el que tiene Lebrón, es retrasado. ¿Quién tiene a Lebrón? Javi. Porque Javi ya no lo tiene porque lo ha traspasado. ¿Qué? Claro. Se le ha hecho Javi Rojo. Claro, le habrá hecho el traspaso. Claro que sí. Se lo mandó Agüito. Se lo mandó Agüito. ¿Pero qué estáis haciendo? Bueno. Último mensaje. Que este Classic también, porque es pepinazo nuclear. Vamos a ver el lío. Hola a todos, soy Agustín. Primer audio de la temporada. Espectacular. Empieza. Hay tres cosas que quiero decir. Estoy muy motivado. Tres cositas que quiero decir. La primera, Ochoa es un gorrino. Es lo máximo en gorrinos. No he visto otra cosa igual. Segunda cosa. Lo de la fantasy me tiene loco. Loquísimo. Estoy, es tal nivel de friquismo. Estoy con los ojos inyectados sin sangre. Yo trabajo de 10 a 6 de la mañana. De la noche a 6 de la mañana. Pues el otro día, en vez de llegar a casa y acostarme como ser humano normal, estaba con Jaume a las 9 y media. Alejandro, que si dame un pic, que si toma Portis, que si dame a la cocina, que si tomara un gordo, que si dame dos pics. Increíble. Increíble. Hasta las 11 no me dormí. Y la tercera cosa. Rod Jens, Max Price, que es ese nombrecito que os habéis puesto. Que son John Ball e Iker. Me tenéis hasta las pelotas. Tardáis muchísimo, tío. Tardáis muchísimo en el ejercicio. Soy muy pesado. Demasiado. Ah, y que tengo el mejor equipo de la fantasy, pero vamos. Se me sale. Se me sale. Está destrozadísimo. Posdata. En serio, esto de la fantasy me tiene atrapadísimo. Es un acierto completo. Desde el primer momento, a ver si al 5 llegaba Janis, que debería haber llegado, si hubiera me elegido bien. Pero me lo quitó el David este en la seta, en el 4 me lo quitó. Luego, esperando al 44, a ver si llegaba Lila, por lo menos. Y menos mal que llegó. Menudo alegrón. Luego, cuando estuvisteis vosotros, que sois muy petardos. Esperando, esperando, esperando para pillar a la Triple J. No me jodes. El puto Strix, que me quita a Tauran Prince justo en la cara. Oscar, que me quita a Nick Alexander Walker en la seta también. En el puesto de 150 y tantos. Son 23 tíos más frikis que yo. Es increíble. Escucha. Yo estoy por decir que esto de la fantasy ha sido la mejor incorporación que hemos hecho desde la línea caliente. Se nos está yendo totalmente de las manos. Y espérate que empiece el año. Cuando empecemos ahí los partidos y eso. Es que queda un mes y medio para empezar. Bueno, un mes. Un mes queda para empezar. ¿Y qué? Masterpiece de episodio. Yo te diría Top 3 Ever. Y es septiembre. El debate de Kobe y Jordan, ojito. Sí, no. El debate de Jorosconer es algo que a mí me gustaría algún día. Sí, extelear, ¿no? Le vas a extelear y fuera. Sí. No, no sé si extelear, porque sí que es verdad que hay muchos... Es lo que has dicho tú, o sea, y lo que hemos sacado un poco en conclusión, que es un debate que realmente llega a un punto en el que no se puede analizar con datos en la mano porque son cosas que el tema de... Vas a hacer como... No se puede analizar con datos y con... Vas a hacer como Javier, el físico, que va a intentar explicar con números la existencia de Dios. Y tú vas a coger y vas a decir, vas a explicar con números la calidad balancestística. Santa Olalla. Sí. Bueno. ¿Y qué? Vamos a dejarlo aquí. Llevamos una hora y media casi. Gracias a todo el mundo que se ha escuchado, que nos está escuchando en Twitch. Suscribiros a todas las redes sociales. Ya, claro, ya igual empiezo a decir, suscribiros al Patreon y al Ivox, ya no para entrar en el grupo de OG, sino para entrar en la Fantasy, que es lo más hot del momento. Sí. Sí, sí. O sea... Y dentro de... Las porras van a ser... Bueno, la verdad es que queda bastante ya, pero... Un par de semanas antes de... Dice Sergio, esta noche directo de Fantasy. ¿Pero qué estáis de haciendo? ¿Cómo? Ah, eso es. Mira, para otro año, para otro año... Y yo creo que esto sí que sería un momento muy, muy, muy guapo. Para otro año, para la temporada que viene, cuando vayamos a hacer la Fantasy, tiene que ser Draft Life. Ponemos un día y una hora en la que podamos todos. Eso es increíble. Un día festivo y se hace Draft Life con todos en llamada. Te vas muteando cuando nos toca. Nos toca a nosotros. Nos muteamos, empezamos a... Pero escucha, y con traspasos en Life, ¿eh? Con traspasos en Life. Efectivamente. Como es el Draft en la vida real. Habrá que designar... Habrá que designar a un walk particular dentro de Massive Ball. Espérate, espérate, espérate. Hay que pensar quién va a ser ese. Darle ya el título. Sí. Hay alguien que no juegue. O que juegue. Y es que juegue. Es el masivo. Cuando el despiste. Pues eso, que cada pick tenga... No sé cuánto... En la vida real en el Draft, no sé cuánto... Sí, sí. ¿Quién podría ser el walk? ¿Quién podría ser el walk de Massive Ball? O sea, tiene que ser una personalidad así... Que ya te haga gracia que lo sea. Jacobo, ¿eh? Le vete ahí luego a la prensa escrita. Sí, sí. Se pasa la prensa a la media. Tengo que se marque un artículo. A los men. Bien. Chavales, madre mía en la que se está armando. Top 3, eh. Te lo digo tal cual. Bien, chavales. Nos seguimos escuchando... Esta noche. Esta noche. Yo no tenía ni puta idea de esto, ¿eh? A las 22 horas directo de la Fantasy de Massive Ball. O sea, esto ya se nos está yendo totalmente de las manos. Nos escuchamos en el próximo domingo. Tenéis más podcast en todas las plataformas. Seguidnos en todos los sitios. Y se despiden los James. Oficiaros de Massive Ball. Chau, chau. Saludos.